El pasado día miércoles, antes de ayer, que fue el día de la patria, el día de la independencia argentina, el desfile cívico-militar que se realizó en nuestra ciudad de Villa Mercedes, y nosotros estuvimos allí con estas imágenes. Saludos, felicidades, felicidades a las gauchitas que vienen anchas, así, con sus trajes de gala, invito a un homenaje el 9 de julio. Y ahora, señor, nos vamos a acercar para recibir a la agrupación gaucha, los aparceros. Bien, por tal estandarte, Héctor Balmacena. La bandera nacional, importada por Lucio García. Primera escolta, José Alberto García. Segundo escolta, Martín García. Vivan los García. Tiene la bandera de San Luis, su abanderado Alexis Balmacena. Escolta, siguen los García. Esteban y Félix García. El presidente de la agrupación gaucha, los aparceros, es Carlos Loureiro. Y el gauchito del Pérez. Aplausos para ellos, señores, que ponen las buenas a las ganas que ellos tienen de venir. La aplaudimos, sin ninguna duda, con todo el cariño del mundo. A la agrupación gaucha, los aparceros, siguen pasando. La familia Astro y Nicolás Mercara. La bandera de San Luis, exportada por Mayra Ayerén Sosa. Primera escolta, Matías Bencina. Segundo escolta, Jesús Sosa. Y el gaucho, Raúl Aguilar, el donador, con Rocío, también allí, desfilando. Bien, su presidente José Castro. La agrupación gaucha, el Cimarron, señores. Pasando frente a las autoridades. Se llevan el aplauso de todo el público que está aquí, sobre calle Avenida Mitre. El Cimarron. Y ahora, la agrupación gaucha, peregrinos, arranca. Por tal escandarte, Roberto Orozco. Vamos, Roberto. Feliz Día de la Independencia, mi amigo. La bandera nacional, exportada por Lito Barroso. Primera escolta, Bautista Martínez. Segundo escolta, Julio Martínez. Se viene aproximando también la bandera de San Luis. Vamos a recibir su abanderado, Alejandro Wilner. Escoltas, José Aciente y Micaela Barroso. Presidente de la agrupación gaucha, peregrinos, adrenca, Lito Barroso. Al final vendrá la agrupación de Ibai y su dieta. Ahora vamos recibiendo a la agrupación tradicionalista, Patria Gaucha. Por tal escandarte. Eduardo Andrés Pereira. La bandera nacional, exportada por Abel Santana Garro. La bandera de San Luis, portada por el señor Darío Ricardo Pringles. Primera escolta, el señor Eduardo Lanchero. Segundo escolta, el joven Ignacio Pereira. Presidente de la institución, Oscar Eduardo Pereira. Agrupación tradicionalista, Patria Gaucha. Patria Gaucha se acerca. Patria Gaucha portando el estandarte, Hugo Saúl Osís. ¡Viva! ¡Viva la patria! Pasando Patria Gaucha con su abanderado, Abel Santana Garro. Ahí viene la bandera de San Luis, portada por el carco Pringles. Gracias, Patria Gaucha. ¡Viva la patria! Arriba, arriba los gauchos. agrupación gaucha el palinque porta el estandarte Andrés Quiroga pobrecito, mirá que lindo el saludo que hizo, a ver, otro saludo y el aplauso también está en corta edad fundamentalmente la educación la bandera nacional es portada por Ramiro Vivela, primera escolta Martina Quiroga, segundo escolta Lorena Sombra y aquí viene el aplauso cabecino la bandera de San Luis la trae el máximo mentaña ahí va máximo con la bandera de San Luis escoltas Hilario Quiroga y Gonzalo Garro presidente de la agrupación gaucha el palinque Hilario Quiroga agrupación gaucha el palinque